Mi felicidad del dinero no compró, pues al hombre que amo no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes. Con que ya estás aquí, ¿eh? Pues me alegro porque tengo mucho que decirte. Vamos a ver dónde me consigues ahora un trabajo. ¿Tú qué estás con gente de dinero? Yo no puedo conseguirte ningún trabajo. Pues me corrieron por tu culpa. Sí, te saliste con la tuya. ¡Pudo siento! Pero nadie te mandó salir de la oficina una hora y aparecerte aquí en otra, hija. ¿Qué crees? ¿Que tú solita te mandas o qué? ¿Y quién me va a mandar? ¿Tú? Sí, yo. ¿Por qué? Bájale, bájale y no te azotes, Meche. Eres una hipócrita y tú conocías al arquitecto. Mira, mejor te callas que vas a despertar a mi papá y se puede poner mal, ¿eh? Pues tú tendrías la culpa si a mi papá le vuelve a pasar algo. ¡Ya cállate! Ya estuvo suave. En primera manda a mi papá, luego mando yo. Y como él está enfermo, pues yo tengo que mandar. ¿Por qué pagas, no? Porque soy tu hermana mayor y porque tengo que ayudarte para que el día de mañana no seas una desdichada. ¡Yo me sé cuidar sola! ¿Tú, hija? ¡Para nada! Pues óyeme lo que te digo. Me voy a conseguir otro trabajo y cuando esté ganando lana me voy de aquí. Si te vas, te mando a buscar con la policía. O te hago volver al reformatorio a ver qué me dice. ¡No vas a saber dónde estoy, hija! ¡Ya cállate, Rosario! Híjole, papá. Papá, cálmese, por favor. Papá, no le dé la razón porque va a ser peor. ¡Ay, me quiero levantarme! Tranquilo, papá, por favor. No se preocupe. Ella hará lo que esté bien y lo que yo quiera que ella haga. Los ha traído con él. ¿Qué es lo que he traído conmigo, Ricardo? Tus problemas. No, no, déjame aclararles algo. Jorge Luis no trae con él sus problemas, sino los problemas de su mamá. Bueno, ya, señores. ¿Quieren dejar de hablar torterías? Van a conseguir que me molesten. ¿Lo ven? Una psicóloga no puede dejar de serlo en todo momento. Perdóname, Jorge Luis. Un hombre como Jorge Luis solo puede tener problemas por mujeres y con mujeres. Les advierto que cuando bebo, hago cada disparate. Solamente los cobardes escapan de sus pensamientos por la vía del alcohol. Y no creo que tú seas un cobarde. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Ya no eres una chica que vino a divertirse? Pero también puedo decir basta a un grosero. Gracias. 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 Gracias.